La agrupación número 12 es el Tangay, segundo año, dobla el número de componentes este año, representa el juicio que se hace al faraón en el antiguo quinto. Este año la agrupación trae la representación del juicio final de Osiris, que trata de la sentencia de este al difunto Tutankhamon. Trataba de sacar del sarcófago al faraón para extraerle el corazón y depositarlo en la balanza. Si era negativo se volvería al mundo de los muertos, y si era positivo pasaba la vida de los dioses, en este caso resucitando en el carnaval. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!